El Deportivo de la Coruña se llevó la victoria en el Derby Gallego. Un partido emocionante, muy entretenido, con un gran ambiente en Riazor. El Celta se presentaba con opciones de mantenerse en los puestos principales de la tabla, pero se dio una victoria. Aquí estuvo a punto de marcar Nolito el primer gol de la noche. Le quitó la pelota a Arribas y cuando intentó la vaselina no pudo sorprender a Germán el Protolux. Esta es una jugada de Cani. Toca para Bergantino, sale el portero y queda ahí la pelota a merced del remate de Lucas en el minuto 23. Este fue el primer gol del Deportivo de la Coruña. Una buenísima asistencia de Cani. Y acaba convirtiendo en gol el delantero centro Lucas Pérez. A partir de este momento tuvo sus opciones el Celta. La más clara en esta acción en la que el árbitro pitó penalti. Penalti de Navarro por derribar a Iago Aspas. Apenas habían pasado un par de minutos del gol de Lucas cuando llegó este penalti. Tiró Nolito y paró Lux. De manera que el Celta no consiguió empatar el partido en un momento que hubiera sido seguramente clave. Tuvo sus opciones el Deportivo para ampliar el marcador. Hay un remate de Jonathan Rodríguez. Se cantaba gol del uruguayo. Ven ahí como supera al defensa pero acaba fallando. Ahora un tiro de Juanfran al palo. Disparo durísimo. De Juanfran Moreno. Aquí vemos una opción del Celta en una jugada de Nolito que acaba con un disparo de Iago Aspas. Tuvo varias oportunidades para hacer gol el Celta durante el partido. Cualquiera de los dos podría haber ganado. Pero al final, con esta cesión atrás de Johnny, llegaría el segundo que encajaría el Celta en el minuto 93. El tiempo añadido. Gol en propia puerta de Johnny para cerrar un partido que acabó ganando el Deportivo de la Coruña. Johnny no se da cuenta de que está fuera de la área. Sergio. Se pone octavo el Deportivo con 18 puntos a 3 del Celta. La hinchada celebró la victoria por todo lo alto.